Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 En este vídeo vengo a traeros nueva información y más concretamente la respuesta a una de las muchas preguntas que me habéis estado haciendo últimamente Y lo cierto es que esta respuesta a muchos de vosotros no os va a gustar Así que antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros a que dejéis un pedazo de like y que os suscribáis si aún no lo estáis para ver más contenido de Cyberpunk 2077 A ver que vamos a quemar la ciudad en cuanto salga Y por último que escribáis en los comentarios que opináis acerca de esto que vamos a ver en este vídeo Así que venga, vamos a ello, let's go Y es que chicos ya ha salido la información oficial por parte de CD Projekt Red de cómo funcionan los idiomas de este videojuego Y lo cierto es que si echamos la vista atrás y vemos por ejemplo el último juego que sacó CD Projekt Red como es The Witcher 3 Obviamente sin contar el Wendt, veríamos que ese juego no tenía español De hecho el juego venía instalado en inglés y luego ya por ejemplo los alemanes tenían un paquete de idioma para descargar Los rusos también, los polacos también, etc. Esto es una cosa que hacen muchas otras compañías como puede ser Ubisoft en el cual te viene el juego en inglés Y tú te descargas el paquete en español para poder jugarlo Es una cosa que a mí me dio rabia en The Witcher 3 no poder jugarlo en mi idioma Pero bueno, no pasa nada Vale, pues en este videojuego han decidido hacer lo siguiente Cyberpunk 2077, la compatibilidad con el idioma de este juego va a depender de la región Y más concretamente de la región donde hayamos descargado física o digitalmente este juego en consolas Xbox One y Playstation 4 Esto viene a resumir de la siguiente forma Si os encontráis o habéis comprado el juego en Europa más Oceanía más Corea del Sur Tendréis voces en inglés, francés, italiano, alemán y español Y luego obviamente podremos poner subtítulos en inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco y coreano Quien quiera poner en coreano, adelante Pero para los de América Latina tengo que deciros lo siguiente En América Latina, que obviamente va a ser la misma versión que en Norteamérica Tendréis voces en inglés, portugués de Brasil y francés Luego ya tendréis textos en inglés, portugués de Brasil, español de América Latina, francés y polaco Lo cierto es que ya han dicho que no funciona el hecho de cambiar de región para poder cambiar de idioma Con lo cual, los de América Latina, que quisierais jugarlo en español No vais a poder hacerlo Cosa que a mí me parece sinceramente bastante inadecuado Ya que habrá muchas casuísticas Lo cierto es que la inmensa mayoría de las personas va a jugar con los idiomas que les toque En función de donde estén Obviamente Pero imaginaos que si yo por lo que sea ahora, por circunstancias de mi vida, de mi trabajo O lo que sea, me tengo que mudar a otro país y me compro el juego allí Tendría que jugar con los idiomas que se encuentran en esa zona y no con los que esto Vale, que sí, que se entiende que si te vas a vivir allí entiendes el idioma de allí Pero lo cierto es que si yo quisiera jugar con el idioma de mi país Y además, los de España, de América Latina Que menos también de que pudierais tener español Aunque sea de España Solo para poder jugar al juego en español No sé, esa es mi opinión Me gustaría saber la vuestra Habrá muchos de vosotros que no lo encontraréis ningún problema Porque sé que a muchos de vosotros no estáis acostumbrados a doblajes de español-españa Y entonces preferís antes que eso el inglés Totalmente entendible Así que en ese sentido a muchos de vosotros no os va a molestar Pero hay otros que entiendo que sí Así que nada, muchas gracias a todos chicos por escucharme una vez más Nos vemos en próximos vídeos Y tenemos una ciudad que quemar Acordaos que se os olvida Adiós ¡Suscríbete!